hola bienvenidos a mi canal una vez más traigo una vela también un poquito diferente no suele hacerse es una vela de inmersión pero bueno es una vela inmersión trenzada y la vamos a hacer con cera de abeja que tengo aquí los cuadraditos pero bueno si tenéis lámina de cera abeja os vale perfectamente recordáis partís la lámina y la echáis en el cacharrito yo tengo una ya una olla especial para esto con sus recipientes están llenos de cera y están al baño maría pero bueno esto podríais hacerlo en casa pues con una olla un poquito grande un recipiente de lata perfectamente el cristal quizás menos es preferible una lata por si se rompiera el cristal con el al estar al baño maría y bueno pues vamos a empezar empezamos cogiendo la mecha yo en esta ocasión voy a utilizar una universal pero para estas velas tenéis que utilizar una q 0 por el diámetro de la vela q 0 es lo más recomendable bien coger esta medida más o menos para sumergirla ya voy a cortar los tres trozos y ahí va el tercero bien para que tenga un poquito de pesado la la mecha le vamos a poner en un extremo pues una tuerca yo esta vez es una palometa porque no encontré ninguna tuerca pero ya veis una tuerquita palometa algo que tenga un agujerito va a poder atar y que pese un poco de que sea de metal básicamente le hacemos un un nudo simplemente no hace falta atarlo mucho así un extremo para que pese y en el otro lado le hacemos un un lacito que nos quede para poder colgar veis que queda ahí un poquito a poder colgarlo en en el gancho así tenemos listo el primero pues lo mismo con los con las otras tres mechas la segunda y ahora preparamos la tercera bien al hacer a abeja no no es necesario echarle esencia aunque podríais echársela ya tiene el olor a miel vamos a empezar sumergiendo directamente en nuestro recipiente de cera así que veáis mejor sumergimos pues vamos sumergiéndola poquito a poco unas tres veces al principio para vamos a pasar a la siguiente mecha bueno pues a seguir sumergiendo tenemos al lado un bote blanco con agua para más adelante sumergir en cera y después en agua para que nos vaya enfriando más rápido y no se nos escurra la capa de cera os muestro esto a velocidad real en un ratito os voy a acelerar un poco el proceso para que veáis que no tiene ninguna dificultad eso sí cuando vayáis a sumergirlos sumergirlo las mismas veces las tres velas ahí ya estoy metiendo en agua en cera otra vez y otra vez en agua bueno os dejaré arriba en la descripción como he hecho otra vela de inmersión normalita para que veáis que es el mismo proceso pero es una sola en este caso al ser tres pues tenemos que ir trabajando de esta manera con las tres mechas a la vez ya veis que la mecha es blandita la vela aún es blandita pero bueno ahora ya tiene peso y por eso le hemos quitado la la tuerca ya podemos sumergirlo tranquilamente sin la tuerca ya hemos avanzado un poquito más bueno esta cera me ha quedado un poquito oscurilla es este tipo de cera cera de abeja pero ya un poco oscurilla si os gusta más podéis hacerla en cera de abeja blanqueada y añadirle algún color que os guste ya veis seguimos repitiendo ahora ya casi casi hemos conseguido el grosor que queríamos y añadirle algún color que queríamos ya están listas para trabajar ya tienen el grosor que quería y ahora vamos a intentar hacer una trenza y que no se nos escurran las velas que es lo que tiene la cera de abeja que suele escurrirse bastante hay que sujetarlas bien y creo que los voy a desenganchar para poder trabajarlas mejor ya veis que son muy maleables si se me escapan de esta manera se me escapan voy a desengancharlas y aquí veréis mejor no es como una trenza de pelo normal que ya os digo que es mucho más fácil que esto que esto se resbalan aquí tenemos más o menos la vela trenzada voy a presionarle un poquito y lo que sí voy a hacer a continuación es darle un pequeño baño en la parte inferior primero para que queden bien sujetas entre sí y pues ya un baño completo en cera así más o menos estaría nuestra trenza es una forma diferente que es para que veáis que podéis hacer lo que queráis con la cera con cera de abeja que es muy maleable o con otro tipo de ceras ahora la sumergimos ya del todo bueno si has llegado hasta aquí muchas gracias recuerda suscribirte si aún no lo has hecho darle al like para los algoritmos y vamos a dejar secar esta vela no sé yo si colgándola no mejor en el agua ya directamente no se va a deshacer porque tiene esa última capa pues bien aquí está el resultado final vela trenzada de cera de abeja le hemos añadido abajo un poquito de rafia para decorarla y aquí la tenéis encendida no os asustéis por la llama es que son tres juntas en cuanto vaya bajando se van a ir separando las llamas muchas gracias por verme chau chau